Nosotros estamos muy agradecidos por la labor, por ese servicio voluntario que hace el Rotary Club en Bolivia y especialmente este club, Rotary Club La Paz Sur, que ha tomado su vocación de servicio desde el lado de las operaciones a niños que sufren cardiopatías congénitas. Entonces, ellos han logrado operar ya a muchos niños. Esta mañana van a haber testimonios, además, de niños que han sido operados, que han sido salvados la vida con operaciones que cuestan más de 15 mil dólares, han sido totalmente gratuitas y es algo que nosotros como Cámara de Diputados debemos estar agradecidos y por eso estamos entregando este homenaje camaral. El día de hoy, 25 de junio de 1974, fue fundado Rotary Club La Paz Sur. Hoy cumplimos 48 años al servicio de la población boliviana, con múltiples tareas en sí. Entre ellas, entrega de ambulancias, construcción de puentes, apoyo a los niños con cáncer, tenemos la construcción de un sistema de micro riego y de igual manera el apoyo a niños con cardiopatías congénitas. Son 48 años que logramos brindar esperanza en la población más vulnerable, los que realmente necesitan. 48 años de dar de sí antes de pensar en sí. 48 años que nos tienen orgullosos de lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias!